Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a la primera actividad presencial de este curso académico 2024-2025 del Centro Benedetti. Y bienvenidos de modo especial al alumnado del Colegio Jesús y María Llevia Franqueza. No os quejáis que en dos semanas de curso ya están trayendo de excursión. Solo lleváis dos semanas y ya estáis de excursión. Y bueno, bienvenido de modo especial a Cecilia Audave, la escritora mexicana que vais a tener el honor de conocer y dialogar con ella. Para mí es un placer estar aquí por muchos motivos. Primero porque la admiro mucho como escritora, pero también como persona. Yo cuando sea mayor quiero ser como ella y tener muchas cosas de ella. Me toca presentarla brevemente. Aunque le he dicho que no voy a preparar nada, me he preparado un PowerPoint. Bueno, Cecilia Audave yo creo que tiene a la niña, a la joven y a la adulta dentro y eso hace que ese universo literario que ella crea sea tan particular y hace que su bondarrativa inconfundible llegue de igual manera a jóvenes, adultos y a niños. Nacía en Jalisco, Cecilia tiene una solidez más que probada. Vosotros habéis conocido solo a la hora de literatura infantil y juvenil, pero como os he puesto aquí en su presentación y además como sale también en las fotos, pues también una presentación. Colecciones de cuento, creo que es una de las voces más importantes de México en cuanto a la narrativa breve. Técnicamente humanos, invenciones enfermas, registros de imposibles, países inexistentes, en primera persona o al final del miedo. Colecciones de micro relatos que yo también os recomiendo porque después de su literatura infantil y juvenil yo creo que el siguiente paso es empezar con sus micro relatos, como Sirenas de Mercurio, para viajeros improbables o micro colapsos y dos novelas, El bestiaria vida y El verano de la serpiente. Vamos aquí a un poco a hablar sobre su literatura infantil y juvenil que está formada por esta trilogía de la doctora Julia Dens, El enigma de la esfera, La criatura del espejo y Pesarías al mediodía. Yo creo que el de La criatura en el espejo es el que pasamos a vuestra profe. Además, esta trilogía, si a algunos os interesa, porque no habéis terminado de leer, está en Storytel, está en audiolibro, en tres novelas, la podéis consultar. También este libro del que luego hablaremos, Aislados, que también os lo recomiendo, trata sobre las nuevas tecnologías y la soledad del adolescente, que luego un poquito hablaremos de él, y su literatura más infantil, que está conformado por Papá Oso, que es el que habéis leído en clase y que luego vais a hacer preguntas que os han obligado a hacer o que os ha salido, que queréis hacer, El genio de las botellas y Bobot. Ella luego nos lo confirmará, pero en algún momento dijo, lo dijiste, me volví mejor narradora después de haber escrito novelas para jóvenes. Aprendí mucho de ellas. Luego quizá ella nos contestará esto. Y bueno, ya termino con esta foto que me encanta, que era en torno a una entrevista que le hicieron, en la que habló en torno a los adolescentes, creo que ella reflexiona mucho entre esa etapa que estáis viviendo vosotros. Y en esta entrevista, que la recomiendo que si queréis la podéis buscar en internet, dice, los adolescentes están en ese tránsito entre la niñez y la juventud. Ellos son los que se dejan seducir por todo, ¿no? Bueno, pues espero que hoy os dejéis seducir por la narrativa de Cecilia Odave, por esos criaturas, monstruos y detectives y osos de los que no vas a hablar. Si os parece, vamos a mantener un diálogo entre nosotras y luego daremos como 20 minutos, os daremos el turno para que los que queráis, pues podéis hacerle preguntas sobre las que tenéis preparadas u otras que os vayan surgiendo a partir de esta charla. Bueno, Cecilia, bienvenida. Gracias. Y bueno, para empezar, si te parece, por una pregunta muy general que quizá ellos se lo están preguntando, ¿no? ¿Por qué escribes? ¿Cómo surge en ti el deseo de escribir y empiezas a escribir? ¿Se escucha? Sí. Bueno, antes que nada, pues muchísimas gracias a todos los involucrados para que estuviera aquí. Mónica, a la cual yo también quiero y admiro muchísimo. Bueno, Beatriz, que ahora está dirigiendo el CEMAP. Muchísimas gracias por decir ven al CEMAP para acá. Bueno, Carmen, que también siempre ha sido cómplice. Igual que todas las personas que están aquí acompañándome. Benito, disculpen si de pronto no veo a más colegas y amigos que están aquí, pero muchas gracias. Pero también a todos ustedes, a todos los jóvenes que están aquí. Que bueno, ya sobre la marcha verán que yo también tuve una adolescencia turbulenta. Ya llegué a ser escritora y todo eso, pero antes pasé por muchísimas cosas antes de estar aquí. ¿Y por qué escribí? Porque la escritura me salvó la vida. De pronto cuando uno es muy joven, sobre todo también, porque voy a hablar de esta etapa juvenil, pues yo, lo verán, me muevo mucho. Siempre he sido hiperactiva, ¿no? Y durante mucho tiempo se pensó que ser hiperactivo no era la mejor forma de aprender. Y yo aprendí siendo extremadamente hiperactiva, porque me interesaban muchas otras cosas que quizá a algunos de mis compañeros en ese momento no les interesaba. Y siempre llevé diarios. De hecho, ahora llevo también diarios, pero es un diario líquido. Es de todo lo que bebo, básicamente. Cuando vengo a algún lugar, va desde una soda que me gusta hasta una cava o lo que sea. Porque es una manera también de guardar recuerdos y de ir acumulando muchas experiencias. Yo no soy la misma cuando tenía 16 años, 14, 12. Ahora la Cecilia, que ya es mucho mayor. No hay que decir los años. Pero ya medio siglo, acuestas y llevo. Y sigo de todos modos hiperactiva. Y además curiosa, porque la curiosidad también mueve a la escritura. Después uno va encontrando las rutas y se va volviendo más ordenada, pero es una manera de ordenar también distinta al mundo. Ya hablaremos también, cuando Mónica me pregunte sobre algunos libros, qué originaron cada uno de ellos y por qué digo que sí aprendí mucho escribiendo literatura para jóvenes. Y a mí no me gusta de pronto cuando dicen de los lectores y los separan un poco como literatura para jóvenes o para adultos, porque el lector es el lector. Es decir, yo también cuando el primer libro, mi papá, que murió muy joven, tenía una colección de libros de ciencia ficción. A él le gustaba la ciencia ficción y la literatura oriental. Imaginen la combinación, ¿no? Y en algún momento, pues yo vi un libro que se llamaba Las bellas durmientes de Caguabata. Dije, lo voy a leer. Claro, es un libro triple X para adultos. Pero en ese momento, cuando yo empecé a leer el libro, decía, bueno, ¿y estas niñas por qué hacen esto o aquello? Como que no acababa de entender por qué les daban dulces y ciertas cosas. Y mi papá me encontró leyendo el libro, se enojó muchísimo y me dijo, este libro no es para ti. Dije, pero es que dicen Las bellas durmientes. Entonces yo pensé que era un libro, pues para jóvenes, para niños, y pues no. Y me dijo, ven, pero acá hay otros libros que sí puedes leer. Y ahí fui descubriendo a grandes autores que detonaron en mí el gusto por escribir. También lo comento, para que lo sepan, yo no quería ser escritora. Yo quería ser tenista. Yo quería ser deportista y ganar premios y jugar tenis. Pero tenía dos pies izquierdos. La coordinación nunca fue lo mío. Y entonces también mi padre me dijo que cuál era lo segundo que más me gustaba hacer en la vida. Y le dije, pues leer, porque sí me gustaba mucho leer, ¿no? Pues por ahí, hija, porque en el tenis no tienes ninguna oportunidad. Y pese a que en ese momento me dolió mucho no poder seguir haciéndolo. Creo que fue una enseñanza muy linda de mi papá, porque dijo, toda esa energía que tienes, que yo sacaba en el deporte, por supuesto, porque uno saca todo, la puedes canalizar en otras cosas. Y entonces empecé a escribir en cuadernos un poco, a subrayar mucho los libros, pero jamás pensé que pudiera llegar a ser escritora. Eso llegó mucho tiempo después. Pero yo creo que ya escribía, como me imagino que muchos de ustedes escriben en su cabeza, ¿no? Todo el tiempo estamos ideando historias, todo el tiempo estamos formulando historias posibles donde somos protagonistas, o llegan otros protagonistas que queremos conocer. Y es así también como nos vamos haciendo la vida, ¿no? O sea, toda la imaginación, buena o mala, porque no hay ni buena ni mala, es que tiene imaginaciones perversas, siniestras, es imaginación. Ah, es que tiene una imaginación muy bonita, muy linda, es imaginación. Toda esa imaginación es la que nos ayuda a liberarnos. Entonces, yo siempre digo, es imaginación, no es real. Es una manera de volver real a nuestros monstruos, a nuestras criaturas y a todo aquello que nosotros queremos sacar. Entonces, por eso la literatura, la escritura y cualquier manifestación artística es eso, es el mejor instrumento para matar y para crear monstruos. Que en este ir y venir, creo que es lo que nos hace mejores. Muy bien. En este sentido, yo creo que leer es una manera de socializar con uno mismo, es decir, cuando lees te das cuenta que tienes un yo que puede transportarte a otro mundo. Entonces, en este sentido y por tu experiencia, ¿qué piensas que la lectura puede aportar a los jóvenes de hoy en día, jóvenes que están con aquí, que a lo mejor no han descubierto, lo han descubierto en otros medios multimodales y no en la lectura? ¿Qué puede aportarles? Bueno, muchísimas cosas. Para empezar, uno puede llegar a leer un libro, si nos gusta leer el libro que les guste. O sea, no hay mejores ni peores libros. Ah, es que está leyendo eso y es mejor esto. Cada quien llega a las lecturas cuando tenga que llegar. Bueno, yo me adelanté un poco con Las Bellas Durmientes de Caguabata, pero fue una casualidad. Una casualidad que después me hizo entender que había libros prohibidos. Y los libros prohibidos son los que nos atraen más. Pero claro que no hay acceso y que aunque lo hubiera leído a los 11 años, no hubiese entendido mucho de lo que estaba pasando ahí. Pero ya quedó a este gusto de saber que había libros que me llevaban a otros libros y a otros libros. Y después me leí, como le he dicho a Margot Glantz, que ha estado aquí, que también ha sido doctora Noris Causa por esta universidad, que ella y yo somos las únicas que hemos leído todo Julio Verne. Y Julio Verne no es el de las películas, ¿sí? Julio Verne es mucho más que eso. Tiene unos textos impresionantes de muchos tipos. Tiene ensayos científicos, tiene otro tipo de novelas, fue de los primeros que habló de la tierra hueca, de muchísimas cosas que están ahí, pero también de los sentimientos que acompañan la aventura. Porque creo que la aventura es fundamental. Ahora, ¿qué hago yo con mi escritura? Por ejemplo, en mis libros, si me lo permites, es que cada vez que escribo una novela para jóvenes, cito libros que a mí me cambiaron la vida. Por ejemplo, en el de, particularmente, uno que, bueno, disfruté todos, pero particularmente donde hay más referencias a algunos libros, o alguno en particular que me interesa mucho, es en el de, no es pesadilla, es que traigo ahorita así como, en el de Kalash y otras cosas, el enigma de la esfera. En el enigma de la esfera, que son dos hermanas que están ahí, y que tiene que ver con la cuestión de la belleza. Entonces, les mando a mis lectores a que busquen el retrato de Dorian Gray, porque es fundamental para entender esta cuestión de siempre ser joven, o de nunca envejecer. Y aparte de ahí se van a muchos otros, muchos otros textos que yo voy ahí entretejiendo. En la criatura del espejo, lo difícil que es crecer, y sobre todo para los chicos, cuando tienen como de referente al padre, que es un padre que quiere otro tipo de hijo, y que el que tiene no acaba de entenderlo. No es porque no lo quiera, sino porque no lo entiende. Y entonces también ahí hay muchas otras referencias a algunos de los libros. Y bueno, Pesadillas al mediodía. Es una novela particularmente entrañable, porque habla de la depresión. Habla de cuando nos deprimimos por cualquier circunstancia, después de algunas situaciones terribles, como en el caso de tener una madre depresiva, que después a veces los hijos heredamos, queramos o no, si somos depresivos o hiperactivos, o no podemos poner atención o cualquier cosa, y que debemos de darnos cuenta que, pues bueno, es algo que nos tocó, pero es algo con lo que podemos vivir. Y ese libro fue muy duro, porque acababa también de morir mi madre, y yo tenía que entregarlo a la editorial, y entonces pensé que Demonios al mediodía, que así se iba a llamar, perdón, después, pero me dijeron que no, que no podía llamarse Demonios al mediodía, y entonces le cambié a Pesadillas al mediodía. Tiene que ver con el sueño, tiene que ver con la evasión, con la depresión, con el duelo, con todas esas cosas que de pronto no sabemos manejar, y que a mí también me tocaron. Nico, el protagonista, está enojado porque su mamá lo dejó, porque lo dejó, y uno entiende ahí por qué lo dejó, y todo lo que estaba sucediendo, estos procesos de depresión, pero además, muy bien, porque hay monstruos, hay montones de cosas que aparecen ahí, por eso se llama Pesadillas al mediodía, y no tiene nada que ver con algo aburrido, lo menos que tengo es aburrida, digo, ahorita estoy en plan, doctora Udabe, Cecilia Udabe aquí, pero lo menos que tengo es aburrida. Y otro libro que también me toca muchísimo, que es este de aislados, pero muchísimo, muchísimo, porque mis dos padres murieron muy jóvenes, mi papá muy joven de un infarto, y mi mamá de Alzheimer juvenil, y entonces mis dos hermanos, los más jóvenes, quedaron huérfanos, mucho más jóvenes que yo, y lo difícil que de pronto es cuidar a alguien que está enfermo, entonces eso también, también yo quería escribirlo, porque a veces nos enfrentamos a madurar rápidamente ante ciertas situaciones a las que no estamos preparados, y está bien que nos enojemos, y que digamos, y maldigamos, y digamos, ¿por qué me tocó esto? Y eso es lo que le pasa a Pablo, al protagonista de este libro, que pierde a su mamá, porque está chateando con una chica que le gusta mucho. Él tiene 14 o 15 años, y la tiene que sacar a pasear, porque su mamá está enferma, ahí digo que es una enfermedad de olvido, y de pronto le tiene que llamar a su papá y decirle, papá, perdí a mi mamá y no la encuentro. Entonces, uno puede pensar que la novela gira en torno a encontrar a la madre, que está perdida, no, a las 20 páginas se encuentra la mamá, si tampoco soy cruel, ay, que esté, no, todo lo que le sucede a Pablo, por haber perdido a su madre. Y, y la verdad, es entre divertido, brutal, luego tiene otra hermana, la típica hermana que es diferente, entonces se odian, pero se aman, y el papá que se la pasa trabajando todo el tiempo, y luego la tía que no puede atender, luego, en México siempre tenemos a la nana, pero la nana también tiene familia, entonces esto tiene que ver con lo de las familias, y cómo estamos aislados. Además, entran todas las redes sociales aquí, y no crean que no me las curré, se dice, todo, desde el catfishing, todo lo que puede suceder dentro de las redes, las ciudades virtuales, los avatares, todo este universo en el que escapamos, porque, y no nada más ustedes, como jóvenes, también nosotros, cuando, si tiene uno un Facebook, su Facebook, es un avatar, es decir, son todo lo que quieren proyectar, en realidad luego, salen unas fotos bellísimas, y luego en persona, ay, no se parece tanto, ¿no? Vienen los filtros, también uno escoge, uno prepara muchísimo estas entradas, bueno, ahora hay otras cosas, ¿no? Está el Twitter, está el X, está el Instagram, hay nuevos, nuevos que estoy tratando, otros de jóvenes, que ahí sí hay que ser joven, quise entrar, pero se notó que no era joven, entonces, ¿por qué no? Entonces, todo este universo, en el que nosotros nos estamos desenvolviendo, aparentemente nos acerca, pero también nos está aislando, porque no vemos al que está al lado, porque todo el tiempo estamos viendo hacia abajo, alguien me dijo que ahora todo el mundo mira hacia abajo, ya no mira hacia, hacia adelante, o sea, ya tenemos una visión mucho más limitada, y esto lo podemos ver en la manera en la que las mismas redes sociales ajustan nuestro espacio de visión, ahora vamos a un concierto y ya no vemos el concierto, lo vemos a través de nuestros dispositivos electrónicos, ya hay una mediación, y hay muchas mediaciones en la vida, pero si deben de escoger mediaciones, con el tiempo verán que los libros son los mejores mediadores para la realidad, porque un libro no te juzga, un libro no te va a dar un me gusta o no me gusta, ay no me gusta este lector, y ya te llega, imagínense que el mismo libro al día siguiente te pusiera un no me gusta como me leíste, no, los libros no nos van a juzgar, son nuestros mejores amigos, y a mí me salvaron la vida en una adolescencia difícil, porque, como lo digo en bestiaria vida, yo tuve a mi sucubo, es decir, a una hermana que era bellísima, impresionante, que le gustaba a todo el mundo, y yo era el goxilazo de la familia, siempre me sentí la fea, la rechazada, la terrible, y entonces crecer con estos contrastes de pronto puede ser difícil, pero en realidad no existen, ya cuando uno crece se da cuenta que todo está en nuestra cabeza, que ni mi hermana era tan bella como yo la veía, ni era un azucubo, ni quería hacerme daño, era ella, ella era ella, y yo era yo, y igual mi hermano, y mi mamá no era una basilisco, sino bueno, todas las mamás matan con la mirada, ¿verdad? Están ahí, al tanto, ni mi papá era un nicántropo porque nunca estaba, ni todo esto que nosotros vamos creando, para que se den cuenta que tengo una imaginación bastante exacerbada, pero que todo eso me hizo canalizar muchas de las cosas que después, Mónica tan acertadamente ha trabajado, y ha visto que es mucho más de lo que se dice, Bueno, pues vamos a volver, si os parece, al álbum ilustrado, que ella ha ido directamente a la novela juvenil, yo creo que un álbum ilustrado, yo le digo a los alumnos que van a ser maestros, que elijan álbums ilustrados, que tengan calidad estética, y que luego vayan a portar algo, es decir, que les lleven a otras lecturas, yo creo que eso es una calidad que tienen los álbums ilustrados de Cecilia Udave, cuando lees Papa Oso, también hay muchas intertextualidades, Kafka, la metamorfosis, si algún alumno leer aquí, luego le lleva a leer a Kafka o a la metamorfosis, después de leer esto, o Bobot con toda la literatura de ciencia ficción, Asimov, entonces, yo creo que esa característica que ella ha comentado, de llevarte a otros textos, que es una de las calidades de las obras, también pasa con los álbums ilustrados, entonces, ¿te parece un poco cómo surge, de escribir micro relatos o literatura para adultos, a pasarte al álbum ilustrado? Que ya estamos hablando de otro género, en el que ya interviene otra persona, que es el ilustrador, del que luego, os te parece, hablaremos un poco, ¿cómo surge? Tiene tres, como hemos dicho, tres álbums ilustrados, que yo os recomiendo, habéis leído Papa Oso, pero Bobot, no lo tengo porque lo tiene mi hijo, es muy divertido, lo tiene él, y el genio de las botellas, que también es otro muy interesante para hablar del tema de la migración, pero ¿cómo surge esa inquietud, ese marcar tu universo narrativo, volcarlo al álbum ilustrado? Este es un momento de tensión, para que me pongan atención, se cayó. Lo más difícil de escribir, para cualquier escritor, y lo he comprobado, son los libros para niños, porque son los niños, también los adolescentes, pero particularmente los niños, los que no se dejan engañar por nada, creen o no van a creer en el libro, y no es porque, ah, es que lo que les des, y porque son dibujitos, y porque, no, 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 porque hay otra manera de leer, diferente a la que tenemos los adultos, los niños, y yo recuerdo también, cuando era niña, que nunca dejaba de ser niña, ciertamente, en ese sentido, no entienden el mundo, de manera abstracta, todo el mundo para los niños, y también, para los adolescentes, hasta que ya se les cierra, esta parte de aquí, del cerebro, que a mí una vez me explicaron, porque decía, ¿y esto cuándo va a pasar? porque yo ya decía, ya no quiero ser esto, ¿verdad? el monstruo que soy, ah, cuando se te cierre, no sé qué parte del cráneo, digo, ¿cómo? sí, es, es físico, es decir, no, ha madurado, de todo, la parte craneal, y entonces, el cerebro actúa de otra manera, está expuesto a otras cosas, es científico, ahí lo pueden leer, y, bueno, cuando se es niño, y que todavía, aquello está muy blandito, todavía más, no tenemos, la capacidad, como niños, de ver las cosas en abstracto, o sea, todas las emociones, es decir, el amor, el odio, la tristeza, no se entienden, si no se vuelven concretas, cuando me di cuenta de ello, dije, pues voy a escribir papá oso, porque el problema, en México y en el mundo, en el caso del papá, es que todo el mundo, todo el tiempo está trabajando, y todo el tiempo está de mal humor, y todo el tiempo grita, y no tiene tiempo, y no presta atención, entonces, se vuelven osos, entonces, esta es una metáfora, del papá oso, entonces, Ana, la protagonista, de este texto, que creo que ustedes, ya lo leyeron, los que lo leyeron, pues, no entiende, qué le pasa a su papá, no entiende, por qué su papá, de pronto se convierte, en un oso, y su madre, le dice, claro, esto tiene que ser, porque tiene que ser literal, es decir, porque tiene que verdaderamente, convertirse en un oso, porque entonces se entiende, que su papá, de alguna manera, no es que esté haciendo algo malo, sino que está transformado, por algo, y entonces, Ana quiere descubrir, qué hace, que su papá, se convierta en un oso, entonces, su mamá, una vez le dice, es que es por culpa del estrés, y entonces, ella empieza a buscar al estrés, porque piensa que es una persona, o porque piensa que es algo físico, y eso la libera muchísimo, por eso al final del texto, cuando ella se deprime, porque también se deprime, y se pone mal, le dice el médico, no se preocupen, lo que pasa es que la niña, es culpa del estrés, está estresada, y en ese momento, se pone súper feliz, y dice, qué bien, lo tengo yo, y ya no lo tiene mi padre, pero hay una búsqueda, alrededor de todo ello, entonces, eso es lo más difícil, lograr convertir, lo abstracto, porque si ustedes le explican a un niño, lo que es el estrés, pues no entiende, porque no lo puede ver físicamente, pero ya cuando se vuelve algo corpóreo también, esto mismo sucedió con los genios de las botellas, que me lo pidieron, una editorial italiana, porque tenían muchos problemas, con la migración ecuatoriana, porque había muchos problemas, de bebida allá, entonces los niños sufrían muchísimo, porque pues sus padres se emborrachaban, y había mucho maltrato infantil, esto es real, de pronto, pero cómo hacer, que no vieran los niños, a sus padres, como unos monstruos terribles, entonces se me ocurrió, que así, y los genios de las botellas, así como hay genios que cumplen deseos, también hay botellas que sanan, cuando les dan el jarabe de la tos, y todo esto, entonces son los genios médicos, pero también hay genios malos, que vienen en otro tipo de botellas, y que se apoderan del cuerpo, y entonces eso es lo que generan, que sus padres sean de esa manera, les gustó muchísimo el cuento, porque finalmente era una manera de volverlo concreto, para los niños, y para la violencia intrafamiliar que había ahí, claro, es mucho más complejo, la manera de contarlo es muy fácil, pero sí lleva un proceso distinto, pero eso después también, si quieren yo se los paso a Mónica, y lo pueden ver virtualmente, y también ahí lo disfruté mucho, y con Bobot, pues me salvó la vida, y por qué me salvó la vida, porque cuando yo la escribí estaba, muy deprimida, porque yo veía, que todo el mundo ganaba cosas, y yo no, y yo también me esforzaba mucho, y decía, yo por qué no me gano premios, y yo por qué no esto, y yo ahora ya lo digo, pero en ese momento uno no dice, ya uno crece y madura, y yo por qué no, 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 entonces me levanté un día, y empecé a dibujar, de hecho, yo tengo la versión con mis dibujos, y la versión que se conoce, es la versión ya más estilizada, pero voy a sacar una edición con mis dibujos, entonces me ponía a dibujar, y surgió Bobot, y Bobot es un robot, Bobot que está deprimido, porque es el mejor, contando estrellas, y haciendo sumas, va a una competencia, y pierde, entonces dice, pero por qué perdí, soy el mejor, y entonces viene todo ese proceso, de darse cuenta, que no importa ser mejor, o no, sino participar, y no les cuento más, porque ese después quizás, si lo puedan leer, y no me quiero extender, pero todos los escritores, escribamos lo que escribamos, de alguna manera pasa por nosotros, no somos nosotros, pero si hay mucho de nosotros, y de todo lo que observamos, y entre más conscientes somos, de lo que escribimos, creo que mejor oportunidad tendrán, nuestros textos de llegar, porque van a decir, si hay algo ahí, si hay alma, hay muchos libros, nos comentábamos alguna vez, Mónica, que no, como que no, no te llegan, aunque estén muy bonitas, las ilustraciones, y la historia parezca muy linda, porque no hay algo ahí, que se dejó, y yo en todos mis libros, dejo siempre algo, poquito, no todo, porque lo demás es mío, pero siempre hay algo ahí, como para compartirle, al lector. En ese sentido, la importancia de las ilustraciones, en un álbum ilustrado, yo creo que le da calidad estética, o no, al texto, entonces un poco, qué sientes, en el caso de Bobot, quizá has participado más, pero en otras obras, como Papagoso, que no interviniste en la ilustración, qué sientes cuando ilustran tu texto, y qué importancia le da, porque coinciden que, has tenido muy buenos ilustradores, y que luego tienen otras muchas, pero que aportan mucha calidad, a las ilustraciones, de tus tres álbumes. Entonces, ¿qué siente uno cuando ilustra, lo que ha escrito? ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué relación tienes con el ilustrador? Y es curioso, porque todos los ilustradores, de mis textos, han sido españoles. Es una cosa de pura casualidad. Cuando Jacobo Muñiz, y dos de ellos de Barcelona, el de Bobot también, y el de Jacobo Muñiz, me encantó, porque fue muy sutil. O sea, las ilustraciones acompañan el texto, pero no revelan el texto. Eso es importante también, que debe de haber un acompañamiento. Es decir, ahí donde termina la palabra, viene la imagen evocadora, pero que evoque. Y aquí, sí, porque jamás ves al padre convertido en oso. Siempre es como la sombra, siempre como que está visto a través del imaginario de la niña, o el señor estrés, que lo anda buscando, tampoco llega y está ahí. De hecho, también fue un acierto, porque se llamaba papá oso y el señor estrés. Y al final decidimos solamente dejar papá oso, porque ya el señor estrés ya como que vendía mucho. Pero en otras traducciones que han hecho, en China, por ejemplo, en mandarín le pusieron otro, el papá que trabaja. Entonces dije, qué horrible título. Nada tiene que ver, el papá trabajador o algo así. Dije, chinos, ¿verdad? Al fin y al cabo tenían como que hacer ahí una cosa ahí para suavizar el asunto. Pero dije, pero ese papá oso, no es que es así o así. Bueno, pues era papá trabajador. Va. Y en otro sí respetaron las traducciones y el nombre. Pero sí es muy bonito. En las criaturas del espejo, también una chica muy joven, en una chica ecuatoriana, sí, fue la que hizo la de los genios de las botellas. Pero tú que has estudiado mucho más la imagen acompañada al texto, pues sabrás que nosotros no la elegimos, ciertamente, sino el texto y que haya como empatía. Bueno, aunque ya nos ha hablado un poquito de su literatura juvenil, ha hablado un poco de la temática de cada uno de los tres libros, pero yo creo que no ha mencionado un poco a quién es la protagonista de los tres. Y el conductor es Julia Dens. La primera vez que yo lo leí es una psicóloga, mujer, experta en fenómenos paranormales y detective. Yo creo que tenemos todos el referente, quizá de detectives masculinos, Sherlock Holmes, ahora hay una película para jóvenes que hay una chica, no recuerdo cómo se llama, ¿cómo se llama? que es la hermana de Sherlock Holmes, ¿cómo? Enola Holmes, sí, pero es ahora, se adelantó 15 años a Enola Holmes. Entonces, yo creo que era todo un reto cuando tú publicaste que la protagonista fuera una detective, mujer, experta en lo paranormal, cuando te movías en una saga de detectives masculina, ¿no? Un poco por qué elegiste, aunque como la temática ya he comentado, es diferente en cada uno de los libros que forman esta trilogía, ¿por qué elegiste ese personaje que sería el locutor de los tres y se pretendías un poco salir de esa línea de detectives masculinos que está en toda la literatura de ficción y de investigación? Bueno, si a mí me encanta la literatura de detectives, de hecho, aquí hay un libro que está en Editorial Valdemar, si les interesa, que se llama Detectives de lo Paranormal, que básicamente es una tradición de escritores del siglo XIX. ¡Ay, qué horror! Soy bien ñoña. Decimos aquí, no sé cómo dirán aquí, pues sé muchas cosas, pero porque he leído muchas cosas con el tiempo, ¿no? Y de pronto se me quedan ahí. Y bueno, en relación a crear una detective mujer, era porque no había. O sea, yo veía y todos eran hombres, todos eran hombres, y decía, pero si nosotros también tenemos mucha capacidad de deducción, creo que más capacidad de deducción, porque pues además vemos los dos universos, ¿verdad? El masculino y el femenino, porque a fuerza de que las mujeres siempre hemos estado como en segundo plano, pues de pronto pues vemos, nos vemos y vemos el primer plano. Entonces había una manera como mucho más, pensé yo, que podría ser una detective mucho más asertiva, sobre todo porque iba a tratar a chicos y a chicas. De hecho, muchos de mis protagonistas de mis libros son masculinos y me dicen, ¿y por qué son masculinos? Para que vean que nosotros también podemos crear representaciones, porque son representaciones de figuras masculinas igual o más creíbles que las que ustedes hacen. ¿Por qué? Porque también les damos esa otra parte que se cancela, ¿no? O como cuando ellos escriben muy buenos personajes femeninos, pero también es a partir solamente de lo que creen que somos. Entonces desde ahí surge esta necesidad de crear a esta detective. Por otro lado, porque, pues sí, yo soy un poco la doctora Julia Dehnche y también hay algo ahí mío en ella de estar investigando, de estar desafiando constantemente todas estas cuestiones que pueden tener o no pueden tener explicación. Creo que ya desde estas novelas que son muy fantásticas, también ya estaba lo que Carmen Alemán en su momento hablaba de literatura inusual, que en realidad no es totalmente fantástico porque todo puede tener una explicación, pero también puede ser completamente fantástico. Eso ya depende mucho del lector porque finalmente son metáforas. Eso sucede más en otros textos, pero yo creo que aquí yo ya estaba experimentando un poco que los dos mundos pueden convivir de alguna u otra manera. La doctora Julia Dehnche también durante su... porque esta fue una saga que se leyó muchísimo en México y que también en muchos otros países, pero muchísimo es muchísimo. O sea, yo jamás pensé que escribir novelas juveniles fue uno de mis mejores momentos en la vida. Eso me ayudó hasta construirme una cabañita en las montañas. De la criatura del espejo se vendieron... tienen muchísimas reimpresiones y así sucesivamente y yo jamás me lo imaginé. Y cuando iba a las presentaciones había gente que quería conocer a la doctora Julia Dehnche. Entonces, abrimos una página de la doctora Julia Dehnche para que le preguntaran cosas. O sea, sí fue un personaje muy entrañable que muchos chicos creían que sí existía y que querían que viera su caso. Y esto también ayudó en algún momento a algunos psicólogos que iban también a las conferencias para darse cuenta que no todo el mundo imaginario tiene que ser tratado como irrealidad. Porque son otro tipo de realidades. No sé si me explico. Son otro tipo de realidades que ayudan muchísimo a ver verdaderamente los problemas de fondo de los chicos como tú alguna vez lo comentabas. Bueno, para terminar yo con las preguntas y ya le damos la palabra a los jóvenes. Un poco para cerrar un poco aislados ya has comentado un poco la temática y yo te quiero trasladar una pregunta de estamos trabajando el libro con el alumnado de máster nuestro de educación y hicieron una crítica negativa del libro entonces yo me digo ah, pues cuando la veas se lo voy a decir. Entonces, ellas comentaban que tú demonizabas sin razón las redes sociales. Entonces, yo le decía no es una escritora que es muy por las redes sociales. Mejor a un profe pues si estás solo preguntas que si optas por demonizar las redes sociales o consideras que tiene algo de positivo puede aportar algo en este siglo XXI sobre todo a raíz del libro y de tu experiencia con el libro. Ahí sí voy. ¿Quién dijo que las demuelo y todo? No. Creo que Pablo después de haber pasado por las redes sociales y cuando se da cuenta él descubre que son las redes sociales termina como en la novela siendo reconocido. Es decir, las redes sociales están ahí para enseñarnos algo. No sé si me explico. Yo no digo que son malas. Es el abuso que hacemos algunas veces de ellas o también que hay espacios en los que a lo mejor no estamos todavía preparados para entrar. Es que hay una gran cantidad en las redes y no hay legislación todavía. Entonces, todo puede suceder en las redes. Si escribo este libro que además ya tiene sus años, ya va a cumplir diez años, era en un momento también específico. Ahora ya también hay otros tipos de redes. No quería escribirlo, pero así me lo pidió mi agente y que dije que nunca más iba a ser una novela por encargo porque pensé que iba a envejecer la novela. Entonces, lo que yo traté de hacer ahí, Mónica, fue encontrar todos estos elementos que no iban a envejecer en las redes, que siempre iban a estar ahí aunque les cambiaran el nombre, aunque se volvieran los gráficos mejores, aunque tuvieran más posibilidades, aunque fueran todavía más allá, porque hay algo de siniestro en las redes. Ahí también hay muchísimas referencias a la Matrix, por ejemplo, pero también a textos porque cada vez que hago un texto hago unos homenajes. Y entonces en este, en el 2015, hago dos homenajes a dos autores que me gustan mucho. A Kafka con la metamorfosis, que es el libro que está leyendo además Pablo y al mismo tiempo también Alicia en el País de las Maravillas, que los dos cumplían, estaban en año conmemorativo. Entonces dije, pues yo en el 2015, esas son cosas ñoñas que yo hago para mí porque me gustan, son como mis homenajes secretos. Por eso está la chica conejo, que después se convierte en otra cosa y él en realidad cuando viaja en las redes es una puesta en escena de Pablo en el País de las Maravillas porque eso es las redes. Estás en un País de las Maravillas pero también te puede tocar el gato Rizón o te puede tocar muchas cosas. Hemos leído Alicia en el País de las Maravillas desde Disney pero si uno lo lee desde el libro original nos damos cuenta que hay muchísimas cosas que están ahí entre líneas y que es una novela muy dura y de abuso infantil y de muchísimas cosas. entonces las redes por más amables que sean siempre tienen otra cosa detrás. Todo siempre tiene otro sentido y sobre todo ahora donde ya como no hay legislación entras a este tipo de redes juegos tengo un amigo que ahora me voy a meter con los videojuegos pero él sí es una cosa brutal sabe todo porque hay muchísimas series que vemos ahora y muchísimas cosas que están basadas en videojuegos por ejemplo entonces eso también es un fenómeno que también nos aísla de alguna manera pero yo no digo no a las redes sociales si son malas eso sería como aislar también a todos es parte de es un universo pero sí creo que nos aislamos de distintas maneras y Pablo no se aísla por las redes porque él va buscando amigos ahí son los amigos que lo dejan después de que ha perdido a su madre y después de que los mismos amigos suben una fotografía de su mamá tomándose una cerveza con ellos porque como ya no estaba muy en 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 sus cabales le ponen una cachucha le ponen una cerveza sacan la foto y entonces es hasta después que ellos mismos se dan cuenta de que muchas cosas que les parecen simpáticas de pronto no lo son pero eso es en el mundo real Pablo se desarrolla y está buscando respuestas en el mundo virtual pero después contrasta que las respuestas están en otra parte y eso se queda abierto para el lector entonces no sé si la persona o las personas que dijeron que no a las redes sociales cuando quieran tenemos un un tet a tet y no no va por ahí creo que es poner en contraste dos realidades y el lector finalmente decide bueno si parece bien vamos a daros la palabra pues a vosotros que también y vosotras que sois protagonistas y que me han llevado que sí que teníais preguntas para Cecilia entonces pues a ver quién se anima no sé si el micro Alex no es suficiente quién se anima el primer grupo muy bien ¿cómo te llamas? Adrián venga Adrián precisamente por surgió así de pronto dije tengo ganas después de que escribí las novelas dos novelas para jóvenes la editora en ese momento de la colección me dijo que si no quería escribir algo para niños y dije ah sí voy a ver que se me ocurre y escribí Papá Oso pero él no era para su editorial sino para otra editorial pero le gustó muchísimo y surgió de la idea precisamente de la cuestión del que está trabajando todo el tiempo del padre que trabaja todo el tiempo pero también era un pequeño homenaje que yo siempre hago pequeños homenajes en el libro a mi papá que pues se murió se murió muy muy joven ¿no? entonces si ustedes recuerdan cuando dice aquí porque yo estaba muy enojada porque mi papá se había muerto la verdad entonces como que esas cosas uno nunca las procesa pero estaba enojada no enojada en un sentido de hecho en mucha de mi literatura aparece la cuestión del duelo ¿no? el duelo por la pérdida de los padres la familia que para mí es muy importante odiamos a nuestros padres pero cuando ya no están es una cosa terrible entonces yo siempre digo no nos tocó el peor o el mejor papá nos tocó el que nos tocó y es como los vemos ¿no? y sí los hay terribles los hay magníficos pero bueno mi papá no era un papá oso pero sí me enojé mucho cuando se murió y por eso aquí me encanta que dice Ana es una niña como tú juega en el parque va a la escuela come chocolates Ana tiene una familia como tú una mamá un lindo perro y un papá que se convierte en oso sí eso lo hace diferente pero no feliz y entonces cuando papá oso también para mí era como tener un papá fantasma ¿sí? porque todo el tiempo el papá mi papá era el que me llevaba a muchas partes con el que tenía toda esta interrelación era el que nos llevaba a los juegos aquí y allá me daba lecturas y de pronto ya no estaba porque ya se había convertido en otra cosa y yo ya no era feliz y entonces a raíz de papá oso yo también trascendí un poquito eso sin que fuera un papá fantasma porque eso no hubiera funcionado entonces el papá oso tenía una mayor extensión nosotros también tenemos siempre que trascenderlo emocional para todos los que les gusta escribir que siempre escriben aunque les dé pena hay que trascender lo emocional es decir para que otros también se identifiquen tenemos que volver mucho más amplio el espectro ¿no? entonces un papá que trabaja todo el tiempo lo tenemos todos pero un papá fantasma no siempre bueno ¿alguien más? venga vamos a ver otro venga a ver ¿cómo te llamas tú? Pedro luego tú venga Pedro luego le pasas el micro a tu compi Pedro pues que tenía muchísima imaginación siempre desde niña me ponía a imaginar lo que más me gustaba era que llegara la noche para soñar porque soñaba muchas cosas entonces también los sueños no solamente son catarsis sino también me daban ideas leer mucho sí leía Edgar Allan Poe y me encantaba yo leí el gato negro en una colección pequeñita que mi papá me dijo bueno esto es una selección ya me daba selección de todo y dije ay pues si él tiene el gato negro yo voy a escribir el perro del terror un cuento bastante malo y desafortunado pero que escribí en un cuaderno emulando también a los a los autores que me gustan entonces escribí por imitación primero por necesidad después y y ahora por puro placer ¿cómo te llamas tú? Iker venga siempre hay tres personas que me han preguntado eso una en la feria de libros digo para que veas que es una buena pregunta nunca uno dice ¿y qué voy a contestar? la primera vez fue en la feria del libro después me lo preguntó un profesor y ahora me lo preguntas tú y la respuesta es la misma mi mejor libro es el que aún no he escrito porque si ya lo hubiera escrito entonces ya que escribo ¿verdad? entonces el que más me gusta y el mejor libro es el que no he escrito no te lo esperabas ¿verdad? buena pregunta y buena respuesta Iker ¿tienes más preguntas? vale pues alguien más tiene ¿tú cómo te llamas? Rubén no la verdad no astronauta era difícil porque nunca se me ocurrió yo quería ser tenista pero también me hubiera gustado ser pintora ser artista plástica pero es que también mi vida ha estado marcada por la tragedia tenía una maestra de pintura que quería muchísimo y era súper buena pero también murió joven y entonces ahí como que dije ¡osh! no pero eso es porque uno es joven y es necio y es terrible y no sabe procesar muchas cosas por eso hay que tener cuidado cuando uno es tan radical y otra cosa es que me hubiera gustado también ser pianista y no tocaba mal el piano pero mi papá no fue a mi examen de piano iba a tocar a cuatro manos con mi hermana que se equivocó diez mil veces claro para hacerme la maldad y dije nunca más vuelvo a tocar piano y no vuelvo a tocar piano entonces a veces tomamos decisiones muy radicales que nos cuestan cosas y tenista porque pues no podía ser tenista pero creo que lo mejor que me pudo haber pasado es escribir entonces ahora estoy contenta vale ¿alguna pregunta más? ¿cómo te llamas? Iván mucha emoción por supuesto cuando a uno le van a publicar su primer libro lo que menos importa es la editorial sino saber que el libro va a salir que va a estar ahora sí que en concreto que hay alguien que si le interesó publicarte lo que quieres a veces pueden ser editoriales con mucho reconocimiento a veces pueden ser editoriales caseras a veces pueden ser editoriales digamos de menos alcance pero publicar un libro siempre es una alegría y es un goce da lo mismo si te publicaron en Alfaguara que si te publicaron en una editorial independiente porque hay alguien que leyó tu libro que le interesa que lo editó que le va a hacer promoción y que puede llegar a lectores yo siempre digo también que un escritor debe apelar a lectores no a seguidores tengo muchos amigos que tienen un millón de seguidores y digo no pues si todos estos seguidores te compraran un libro estarías cuajado de dinero ¿verdad? pero no es cierto entonces también hay que entender que el escritor se nutre del lector y de este tipo de encuentros y de saber que hay gente que te estudia como por ejemplo Mónica que le dedica lo juvenil ya lo infantil con toda la seriedad que se merecen también estos libros pero no siempre ¿no? entonces no hay literatura de segunda toda la literatura que se publica está ahí habrá unos que nos gusten más otros que nos gusten menos para todos hay gustos igual las editoriales cualquier editorial que me publica siempre me me hace muy feliz Bueno ¿alguna pregunta más? ¿cómo te llamas? Blanca Bueno la primera chica que se anima y luego luego decir ¿hasta cuándo? Bueno yo creo que si habrá algún momento en el que quizá ya no vaya a tener la capacidad a lo mejor pero sería por alguna enfermedad o por algo para dejar de escribir y yo sí creo que hay tantos libros en mi cabeza que creo que no voy a poder escribirlos todos me encantaría poderme levantar todos los días y ponerme a escribir y acostarme escribiendo pero sabemos que la vida cotidiana y muchas otras cosas que nos rodean pues también son importantes y eso lo aprendí hace poco que lo más importante es el aquí y el ahora y también disfrutar escribir es un trabajo y no quiero ser la señora oso de la escritura ¿verdad? no, no, no quiero también disfrutar vivir viajar tener estos momentos y buscar las las mediaciones voy a escribir hasta que pueda escribir pero no voy a escribir todo lo que quisiera escribir porque el tiempo siempre siempre habrá más tiempo que vida entonces por eso una más preguntas ¿cómo te llamas? Alex pues ya 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 bastantes si contamos desde la primera publicación que fue en el siglo pasado es que me encanta decir el siglo pasado es que es genial haber nacido en el siglo pasado yo antes decía cuando estudiaba algunos escritos ay nacieron en el siglo pasado que era el 19 por supuesto y ahora estamos en el 21 y yo nací en el siglo pasado o sea soy del siglo pasado empecé a escribir mi primer libro se publica en 1996 del siglo pasado y desde esa fecha hasta ahora serán ya casi 30 años ¿verdad? dentro de dos años 28 años escribiendo tengo un cuento que salió en el 2000 que ha tenido mucho éxito que es el oculista lo pueden bajar es sobre un ojo enamorado que va siguiendo la vida de una persona porque se enamoró y entonces va siguiendo esa vida y el otro ojo ve lo normal y es una locura para el protagonista y que ya van a ser incluso hasta un corto sacando cuentas ese muchacho que es el oculista y registro de imposibles híjole pues ya va ya tiene 24 años o sea yo tengo un hijo de 24 años no hay otros más grandes ¿verdad? el del 96 o sea yo tengo hijos y mis libros son mis hijos y digo así que me puedes preguntar y si puedo tener muchos hijos a cualquier edad puedo seguir teniendo muchos hijos si veo así en los libros vale había otra pregunta por ahí que levanta la mano ¿tienes el micro? pues la vida social porque cuando uno empieza a escribir si me 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 encerraba mucho también tenemos mal carácter o sea cuando estamos como procesando alguna idea todo nos molesta y pensamos solamente en eso ¿no? y y también otra cosa que a mí no me gusta como sí le gustan muchos escritores y escritoras es la promoción de los libros la promoción de los libros me agota mucho y uno siempre está repitiendo las mismas cosas y luego de pronto está el que te pregunta algo y no lo leyó y luego está el que lo leyó pero a su manera y entonces es un poco complejo eso pero con los años también uno va teniendo una relación distinta con tanto con el acto de la escritura como con la promoción misma de los de los libros no sé si hay alguna pregunta más alguien se anima más y o gente que no sea del cole que ha venido si alguien quiere hacer alguna pregunta pues espérate está el micro yo quería preguntarte sobre el proceso creativo de que estudiar la vida porque cuando estabas comentando en realidad es una especie de retrato de cómo te sentías tú o no y bueno entiendo que hablar de la familia no es fácil muchas veces y más si sabes que te van a leer con lo cual me pregunto si en ti piensas que pudo pegar algún sitio o algo de autocensura lo peor que puede tener un escritor o escritora es autocensurarse porque es ficción sea todo lo que pasa y otra presentación un ejemplo claro es mi hermana que la conocen a mi hermana algunos de aquí que cuando yo escribí el libro que además tengo más hermanos y más cosas hubo comentarios diciendo que mi familia me iba a dejar de hablar que ya nadie de mi familia me iba a hablar pero por qué pues porque es tu familia que no es mi familia que hay cosas de mi familia pero no es mi familia mi hermana leyó el libro y se rió mucho dijo eso no me pasó a mí le pasó a no sé quién ya sé bueno yo sí comía ladrillos y entonces empezamos a reírnos mucho y empezó a acompañarme incluso a las presentaciones del libro lo pongo con mi hermana porque era como lo más álgido porque al final la familia es la familia y se parece a la tuya a lo mejor la mía y había que trascender porque había gente que llegaba y me decía yo tengo una hermana sucubo no mi mamá es una basilisco yo soy el caracol de la familia y entonces empezaron a encontrar semejanzas que era lo que yo lo que yo intentaba pero todo el tiempo era la sucubo la sucubo la sucubo y una vez mi hermana en una presentación del libro que estaba por allá sentada porque a veces me acompañaba porque este libro lo escribí cuando tenía 34 años que es un libro de transición en el que pasas de una juventud a una primera adultez cuando ya estás trabajando cuando ya te das cuenta que las parejas no son así los padres ya empiezas a ver el mundo de otra manera por eso es bestiaria vida además los personajes no son sino son como si hay una comparación no una asimilación lo cual no hace como bien lo señalaba también Carmen que estemos ante un bestiario en su sentido completamente fantástico sino es como y ese como hace la diferencia pues ella una vez levantó la mano y yo dije claro nadie levantaba la mano mi hermana claro para que no se vea que nadie me pregunta y no me hizo una pregunta se mostró tal cual es para todos los que les quita el sueño saber quién nos da su cubo soy yo y también doy autógrafos lo loco no fuera que dijera eso sino que después cuando firme el libro sabía gente que quería que ella le firmara el libro también y entonces ella estaba firmando libros y dije hermana tú no das autógrafos los escritores firmamos libros yo sí doy autógrafo porque soy un personaje y entonces ahí me di cuenta que que de pronto la realidad puede confundir digo la ficción se puede confundir con la realidad pero todo el tiempo es ficción y siempre se los digo a mis estudiantes o cuando doy taller cuando yo estoy dando taller cuando yo estoy y ellos quieren hablar es que es un personaje por eso no podemos hablar de la psicología del personaje porque todo se filtra a partir de las representaciones de esa instancia narrativa que es el escritor o sea yo estoy representando lo que creo que es el miedo lo que es el terror lo que es la depresión todo pasa por mí es un personaje no es real y creo que cuando nos damos cuenta de ello establecemos una relación mucho más sana con la escritura pero también con lo que queremos contar y entonces a mí ya no me preocupa porque es un libro que está ahí ahora con los hechos tan atroces que hay en México y que se cuentan tantas cosas también me han preguntado que por qué yo no escribo de ese tipo de violencia que no voy a decir al caso porque sabemos que hay cosas súper violentas y siempre digo que por pudor por pudor o sea yo no podría escribir algo que le acaba de pasar a una chica terrible escribirlo y lucrar con ello o sea simplemente por pudor lo haría de otra manera voy a retratar la violencia de otra manera pero a veces no así tan descarnadamente no no sé si hay alguna pregunta si no yo creo ya para cerrar vale para cerrar primero que estás escribiendo ahora no sé si tienes algún proyecto si ahora estás escribiendo algo está en aquí todavía no no hay planes o sea todavía no puedo escribir pero ahora va a ser otro de Bobot pero ahora va a ser Bobot en el bosque como le gusta contar y a mí me gusta la naturaleza entonces voy a escribir algo para sensibilizar también a los niños con la con la naturaleza ¿no? empezar a ver los árboles que se pueden contar que todos son distintos porque hay unos que están en grupo porque otros están solos y entonces hacer una analogía social también de cómo nosotros somos árboles y dependiendo de ahí y algunos serán abetos otros son robles y entonces trabajar por ahí eso y otra novela ambiciosa pero igual no sé hasta donde yo llegue donde voy a jugar con la ficción la metaficción y la autoficción a raíz de una cosa que estoy ahí trabajando pero de eso todavía no hablo bueno pues estamos deseando leerlo terminamos ya yo sí que quiero felicitar de forma especial a todo el alumnado del colegio Jesús María por el comportamiento excelente o sea que vuestro profe de lengua suba un punto vuestra profe porque os habéis portado la miran todos os habéis portado de forma excepcional respetuosa y las preguntas han sido muy interesantes felicitaros invitaros por bueno que otro año tenéis el centro benedict abierto y bueno darle las gracias a Cecilia por compartir con nosotros esta mañana yo ya estoy deseando leer el nuevo Bobot y buscar los ODS y la ecología en su obra y bueno pues muchísimas gracias a todos y todas por venir y nada yo creo que cerramos con un aplauso para que gracias 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 gracias